Géminis bienvenida bienvenido a esta nueva lectura de las cartas de tarot en una lectura diaria si estás aquí es porque el tarot tiene un mensaje para ti Géminis hay un mensaje para ti en este vídeo por favor escúchalo míralo hasta el final de acuerdo eso sí ten en cuenta que se trata de una lectura general si algunos elementos no se corresponden con tu vida déjalos fluir déjalos ir quédate con los elementos del mensaje que más resuenen en tu vida Géminis Géminis mira empezamos bien empezamos muy fuerte muy fuerte con concreción con fuerza y con peleas de acuerdo mira Géminis en este día o en días muy próximos se viene la concreción de algo algo que tú estabas pensando algo que estaba planificado que llegue algo por lo que habías trabajado sí pero se viene porque tú ya vas a estar harta o harto Géminis si harta o harto de una situación vas a luchar por esto por concretar esta situación que tú estabas esperando por mucho tiempo se va a concretar pero va a requerir de tu fuerza y quizás quizás se genere una discusión una pelea de acuerdo Géminis mira no es para todos pero para muchos Géminis sí y este es un consejo si es que tienes que pelear por algo justo y valioso importante pelea pelea Géminis pelea por lo que es tuyo pelea por lo que es justo pelea por concretar las cosas que siempre has querido que siempre has deseado si es que es algo nimio si no tiene importancia si evita las peleas evítalas de acuerdo pero si es algo importante para ti y es algo justo y es algo que tú mereces y tienes que pelear enfrenta enfrenta a las personas eso sí claro con suficiente medida con medida con proporción sí y también con una mente clara de cuándo es mejor discutir cuándo es mejor enojarse y cuándo no es conveniente de acuerdo Géminis sí mira viene esta pelea viene esta discusión y mira Géminis yo veo que hay muchas cosas en tu vida en este momento muchas cosas pendientes Géminis muchas cosas pendientes por una parte estás librando algunas luchas un poco infructuosas que no te satisfacen mucho sí como que estás con de cierta manera queriendo cerrar algún ciclo es algo que ya te gustaría cerrar ya te gustaría terminar ya te gustaría dar por terminado pero no puedes todavía no te podrías podrías de dar por terminado esto pero quizás te sientes de alguna manera comprometida comprometido en terminar sí con esta situación que no te satisface por otra mira hay ciclo hay un ciclo económico que está terminando contigo sí si es que tú estabas esperando recibir riqueza recibir dinero recibir tener un trabajo sí si tú estabas esperando eso como que todavía está a punto de terminar ese ciclo a punto de terminar esa espera sí pero todavía no entonces mira veo ciclos sin cerrar ciclos sin cerrar pero en medio de todo veo toma de decisiones y veo amor mira esta carta de los enamorados tiene múltiples significados pero puede hablarme de decisiones y puede hablarme naturalmente de amor de amor romántico de pareja de acuerdo entonces mira yo veo que aquí hay muchos ciclos por terminar tanto en estos compromisos que ya no te satisfacen que no te gustan pero te sientes obligada obligado a seguir haciendo este ciclo que no termina de desarrollo económico de desarrollo laboral como que todavía falta y yo veo que estos ciclos también se replican en la parte romántica en la parte emocional si géminis presta atención presta atención los ciclos son importantes los ciclos son necesarios y quizás 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 es importante siempre detenerse y saber que muchos de esos ciclos los repetimos de manera automática y quizás estamos muy cerca de poder salir de esos ciclos que esos ciclos nos lastiman nos molestan nos dañan y que posiblemente con una decisión podemos salir de esos ciclos mira ten en cuenta que esta carta de las peleas de este 5 de bastos si y esta carta de los enamorados están cerca si mucho cuidado con las discusiones de en pareja como te dije si es que tienes que pelear por algo justo pelea pelea pero en la medida justa en la medida justa proporcional ok y proporcionada géminis mira hay alguien que te quiere ayudar a alguien que te está ofreciendo su ayuda te está ofreciendo sus consejos está ofreciendo su de alguna manera su apoyo es una persona joven más joven que tú una persona joven probablemente puede ser mujer o hombre pero creo que es más una mujer una mujer joven que te está tratando de ayudar es una mujer o un hombre pero creo que más una mujer muy muy que cuando tú la ves ves que disfruta de la vida si una mujer o un hombre pero más creo una mujer un poco más joven muy probablemente del signo leo o del signo sagitario si que tú la tú la ves y la ves llena de vida la ves llena de energía llena de entusiasmo de afecto de de pasión también a veces se enoja muchísimo y con mucha facilidad si esta persona te está brindando su ayuda para que para que ya te voy a explicar para que primero quiero pedirte de favor ponle un like a este vídeo y también quiero invitarte que te suscribas y actives las notificaciones martes y viernes hago lecturas en vivo de acuerdo lecturas en vivo gratis en el canal tú pones tu pregunta y con mucho gusto y mucho cariño leeré las cartas de tarot para ti personalmente mira esta persona está esta chica o este chico un poco más joven que tú te está ofreciendo su ayuda te está ofreciendo su guía te está ofreciendo ideas para que para salir adelante de los problemas de acuerdo en este día o en estos próximos días muy cerquita al presente yo veo que va a aparecer esta persona escúchala escúchala si es que crees que es muy infantil que es muy muy inexperta y que tú no tienes que escuchar esas esos comentarios de esas sugerencias por favor piénsalo dos veces puede que haya gran gran sabiduría o gran apoyo de esta persona para superar tus problemas para superar tus dificultades en este momento de acuerdo mira yo quiero quedarme y quiero regalarte esta carta inicial esta carta inicial que me habla de que se van a concretar cosas y que vas a tener mucha fuerza sin mucha fuerza mucha fuerza como te digo hay ciclos que se están cerrando y si hay ciclos que te lastiman si hay ciclos difíciles debes luchar debes luchar por lo que quieres debes luchar por lo que amas debes luchar por lo que es justo amiga amigo de géminis quiero invitarte también a que veas otros vídeos de tu signo mi nombre es julio agua ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti recuerda siempre cultivar la inteligencia la valentía y la bondad nos vemos muy pronto chau